Bueno, se va. De cara a otro partido trascendental por el ascenso quedan solo 3. ¿Hay ansiedad? Sí, ya querés jugar lo más rápido posible para sacártelo encima, para si los resultados son buenos para ya ascender. Pero todavía hay que estar tranquilo, también aprovechar la semana, seguir mejorando. Seguir mejorando algunas cosas en lo futbolístico, en el equipo, así que tranquilo. Bueno, en el individual, en el último partido, tuviste una actuación destacada, la gente te lo reconoció. ¿Cómo te sentiste vos? No, yo bien. A medida que pasan los partidos, mejor. Por ahí, en este último tramo, yo que prácticamente no hice pretemporada, estuve prácticamente dos meses sin entrenar, como un poco el cansancio y alguna molestia la estoy sintiendo. Pero bueno, con las ganas de jugar hace que todos esos dolores por ahí los lleven, ya falta poco. Son los partidos más lindos, así que disfrutando y contento también por los partidos, los últimos. Bueno, y se viene ferro. Un equipo que si uno mira la tabla, lo ve abajo. Pero si mira los últimos resultados, hay que tener cuidado. Sí, nosotros tenemos que pensar en nosotros. A esta altura, si querés ganar, si querés ascender, hay que ganar. No hay que pensar en el otro. Tenés que mostrar lo que mostraste en el último partido. Carácter, saber a lo que jugás y atacar y hacer goles. ¿Se puede mantener justamente esa actitud, esa agresividad que tuvieron en el último partido? Sí, sí. Creo que estos partidos son los más difíciles porque todos te quieren ganar, saben que te jugás cosas importantes y por ahí sacan un plus. Pero, como te digo, creo que si queremos ser un equipo de los mejores tres del campeonato, estos tres partidos no tiene que ser la excepción. Y bancar la idea que mantuvimos a lo largo del campeonato y jugar y atacar. ¿Y qué importante sería venir a jugar acá con Independiente, dependiendo solo de ustedes mismos? Sí, todavía dependemos de nosotros. Creo hasta que con un empate el fin de semana, seguir dependiendo de vos. Así que, tranquilo, tranquilo, partido a partido. Y sabiendo que tenemos cosas buenas como para lograr el ascenso. ¿Lo pensás como un buen negocio entonces, el empate el sábado? No, no, no. Hay que salir a ganar. Lo que decía era lo que vos me decís, de depender de nosotros. Hasta con el empate todavía dependés, también pensando en lo que pase con Huracán. Pero, no, creo que a esta altura tenés que salir a ganar. No hay que buscar el empate. Aparte, creo que somos un equipo que se caracteriza por salir a atacar y el salir a empatar cuando lo trataste de hacer no fue bueno. Así que no hay que cambiar eso. ¿Cómo se hace para que no ganen nerviosismo y se pueda traducir este momento en solo motivación? No, por ahí es difícil. Pero creo que, como el otro partido, también había nerviosismo. Independiente había ganado y no había pasado. Y tenías que ganar y más del local para volver a tener el tercer lugar solo. Y creo que, cuando corrían los minutos, el equipo se veía bien. Se veía que atacaba, que tenía idea. Entonces, eso te tranquiliza un poco porque sabés que en cualquier momento lo podés ganar. Bueno, muchas gracias.